ver hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy estamos acá en plaincrast y les voy a enseñar un truco que para ver perdón chicos y vamos a ver cómo hacer esto verlo de adentro del barco y así y chicos es muy bueno